señores vamos a buscar las compras de año nuevo me jodió el vídeo esta página me dice la ugi que tengo que comprarme un calzón de eso amarillo de voz esponja y un calzón amarillo así sin el símbolo de dólares y de verdad tú te va a comprar tu calzón amarillo y tú tu calzoncillo también sí señores son matapacientes, ya tú sabes muchas ropas venden aquí también miren para allá señores eso sigue y sigue miren y por este lado venden fruta y de todo un montón de variedad de frutas miren hasta allá, no hay tanta gente no fruta se ven bien a ver así ola, necesito un palco amarillo, cuánto está? 7 oye por ahí ve todo miren señores bien organizadito, bien chulo manzana, papa amarilla, camote, plátano, 18 soles todo esto ¿está barato o está caro? Juan, más o menos para mí más o menos 18 soles señores déjenme ahí los comentarios que ustedes dicen si está barato o está caro yo siento que hace vida gracias Carolina bueno señores la idea es comprar todo lo de año nuevo hay mucha gente que se queda jaro no diciendo que yo no hice comida el 24 lo que pasa es que tú comes comida peruana casi todos los días porque tienes que acoplar a lo que yo le hago a nuestros hijos entonces si es navidad y yo quiero sorprenderte darlo de un plato de tu país que nunca comes porque tu mamá no está aquí entonces no entiendo por qué todo el mundo está arañado se arañaron porque yo no hice comida el 24 peruana pero nada señor bueno el 31 mi gente vamos a hacer comida peruana ya ustedes saben la cena netamente peruana miren señores en este mercado de Jorge Chávez si usted quiere olla si usted quiere de todo lo que tenga que ver con la casa lo tiene cerca allá está la entrada y aquí está la tienda qué bonito está eso ¿seguro? mira no, 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 no siente esto está lleno de zapatillas señor mío zapatillas zapatillas acá ropa sí, no, pero las tuyas no son igual que esas que tú viste, ¿no? son un poquito de mejor calidad las que tú tienes sí, mira ropa coño, pero a pipa, ¿no? señores, miren, me estoy llevando ese polo muy bonito 45, ¿qué cuesta? ¿y me lo vas a dejar en cuánto? 4 o 13 ya está bien, miren qué chulo ya tú Chávez señores, miren esos politos de señoritas 3 polos por 100 soles bueno señores, miren, lo puse ahí para que lo vean mejor si quieren venir aquí donde la seño, viene 99, ¿no? abajo, se va miren esto señores, la UDI quiere llevarle al gato un bendito polo dique amarillo pero es mi gato, ¿cómo no lo voy a vestir? no, pero con pellito, a él le quedan bonitos los polos tipo de perrito, de gatito señores, si ustedes ven que Ale me compró un polo y ella se compró tres polos es porque en República Dominicana se acostumbra que el 31 te pones ropa nueva te pones ropa nueva entonces nosotros estamos aprovechando y no sé si eso lo hacen en Perú sí, también sí, sí, te pones ropa nueva un calzón amarillo y cosas así por eso fue que te dije que te compres el calzoncillo amarillo ahora sí van a decir que ay, ¿por qué se compra en el mercado? sí, pues sí, compro en el mercado bueno, ya ustedes saben señores seguimos activos miren eso señor miren los gorritos, qué lindo hasta policía hay aquí yo sé para que no hayan ambulantes pero la cosa está tranquila señores estamos fuera del mercado y la gente tiene tiendita yo creo que son ñame este pollo está pechón como tú pechón, pechón pechón bueno señores la Ugi y yo terminamos de comprar todo aquí hay varias cosas pero nos faltan más cosas y en esta vuelta de aquí del mercado nos vamos a Wong bueno señores ya estamos aquí en Wong vamos a buscar lo que nos falta señores miren nosotros estamos en Wong buscando el jamón ahumado y buscando el pavo ¿no Ugi? sí ¿esto qué es Ugi? este es como que entero y esto está así en medallones no sé cuál prefieres que te lleve los peruanos comen eso también ¿no? en Navidad jamón, chancho este por ejemplo yo como este y aquí te gusta bastante jamón navideño uy ese se ve riquísimo acá está su salsa este pues para la cena de año este para la cena ok y todavía dice celebra esta Navidad ya para que no me estén espuneando cada vez que lo recuerdo mira Ugi si nos llevamos estas piernas se parece a mi pierna a la pierna tuya bueno aquí me dice la Ugi que venden el puré de camote y de manzana este es de manzana pero ella compró los ingredientes en el mercado para ella misma hacérmelo señores pero aquí hay de todo por si ustedes quieren hecho ya miren señores aquí están todas las ensaladas que eso sí lo vamos a comprar hecho porque son ensaladas de queso y a mí me encantan ya la ensalada rusa la base la Ugi allí en la casa pero la de queso la compro hecha aquí hay un pequeño buffet pero parece que la gente se lo acabó pero full está encendido esto de todo Ugi vamos a coger fresa señores que a la Ugi le encanta la fresa una bolsita de maíz morado señores vamos a llevarnos dos bolsitas para el carrito camote morado para el carrito señores tomate siempre hay que llevar tomate porque voy a hacer algo para mi gente de Perú para el carrito esto está lleno de panetones y aquí la manzana fresquita sandía miren señores esta comida de aquí es comida japonesa ¿y el enrollado de qué hay? siumai el normal este minpau ¿y el vegetariano? tienen chancho también estilo japonés miren chasiu miren señores vamos a echarle esta salsita ¿cuánto le debo? y aunque ustedes no lo crean encima de esta salsita un poquito de esta de limón a ver porque te has agarrado todo ¿cómo? mmm muy rico muy rico gracias delicioso señores por eso que me gusta Perú me encanta Perú por la variedad de comida este molito chino buenísimo señores hecho por los peruanos pero es como que bocadito chino bocadito chino ¿no? pero ya ustedes saben